Música Sigue pasando Si no le gozaste la de la noche Como le encanta me toque sufrir Pero no es mi novia y es mi amante No te importa lo de mi hogar Solo me pide que la verme amar Pero no es mi novia Es tan confundida y es mi amante No entendió que solo somos amantes Que ya he hecho con los dos en irante Es tan confundida Que ya no es mi novia y es mi amante Es tan confundida Que ya no es mi novia y es mi amante Música Solo le gozaste la de la noche Como le encanta que toque sufrir Pero no es mi novia y es mi amante No te importa lo de mi hogar Solo me pide que la verme amar Pero no es mi novia y es mi novia y es mi amante Música No entendió que solo somos amantes Que ya no es mi novia y es mi amante Música No es mi novia y es mi novia y es mi novia y es mi amante Música Que ya no es mi novia y es mi novia y es mi amante No entendió que solo somos amantes Que te echó a la voz elegante Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de Esa don bondida, ella no es mi nombre y es capaz de ¡Huy!